La irrigación y la distribución del agua aquí no solamente es importante para los viñedos, sino para un montón de otras actividades y recordemos lo que hemos mencionado toda la semana, Mendoza es un desierto, es un lugar que tiene muy poca agua, pero se ha hecho un trabajo tan importante ya de hace bastante tiempo que esto permita que ríos como que tenemos aquí detrás, bueno, permitan irrigar a toda la provincia. Santiago y Carlos han venido para explicarnos un poco de qué se trata todo esto. Bienvenidos, Santiago, ¿cómo podemos hacer para entender este trabajo que se ha hecho acá, la distribución de irrigación del agua en la provincia? Bueno, buenos días. Es importante, Mendoza tiene una larga tradición, podemos decir, cultural, histórica en materia del cuidado del agua y del aprovechamiento. Pensemos que Mendoza es realmente una zona árida geográficamente desde el punto de vista del clima y solo dependemos de la nieve que cae todos los años en la cordillera de los Andes. A partir de eso, Mendoza ha tenido un desarrollo en los sistemas de distribución o en los embalses y sistemas hidráulicos y la distribución por canales del agua, que ha hecho que Mendoza se desarrolle en lo que nosotros llamamos la cultura del oasis alrededor de cada uno de los ríos con un agua muy escasa que es la que viene de la cordillera de los Andes. Carlos, nuestra cámara, seguramente las imágenes que estamos viendo, hizo un recorrido por todo este trazado que hace. Me imagino que se hace una pureza de agua, se le saca la arena, las piedras, todo lo que va teniendo. Sí, por supuesto. Esto es una actividad que se realiza todas las semanas, lo cual permite un poco que todo este material de arrastre, este material aluvional, que es propio de los ríos de montaña y que se deposita durante toda la semana sobre la vera del dique, lo que hace este sistema que se denomina desareno, es tratar de evitar que todos esos sedimentos, todo ese material de arrastre, sea transportado por el agua a lo largo de los canales. Entonces, a partir de este sistema, lo que se hace es que devolverle al río ese material de arrastre para que continúe su curso. Carlos, la naturaleza nos ha dado este lugar maravilloso, nos ha dado este lugar formidable, pero la naturaleza a veces nos pone trabas, porque por ahí no hay tanta nieve y nos obliga, o nos obliga a ustedes, a pensar y a trabajar cosas nuevas, técnicas nuevas. Siempre se avanza y siempre se trabaja en eso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y en esto lo más importante es reconocer el trabajo del Departamento General de Irrigación codo a codo con el sector de la producción, con cada uno de los productores y de los inspectores de cauce, que son los responsables de trabajar particularmente con cada uno de ellos y tratar de usar el ingenio. Como vos bien decís, la naturaleza siempre nos ha condicionado y estos últimos años ha sido prueba de ello, de que estamos todavía atravesando una de las más grandes crisis hídricas que hemos tenido. Pero bueno, como te decía, con la fortaleza en cuanto a la capacidad de cada uno de los productores de usar el ingenio y llevar adelante este oasis productivo, que a partir de ser un desierto, hoy por hoy, tiene lugar uno de los oasis productivos, como te decía, con mayor desarrollo a lo largo de la provincia. Huito. Santiago, a propósito de lo que decía Carlos, este trabajo se hace en toda la provincia, en todos los lugares, porque la geografía de la provincia es similar. Tal cual, tenemos el mismo sistema y los mismos principios de distribución en cada uno de los ríos de la provincia. Nuestros cinco ríos, el mecanismo de distribución es lo mismo. Lo fundamental es que esto parte a partir del mismo uso que hacían los pueblos originarios en cada una de estas zonas y donde, a partir de la sistematización que después se realiza, es una cuestión propiamente muy asentada en la cultura del agua que nosotros tenemos. Y en esto es de destacar que los mismos usuarios que utilizan el agua en uso agrícola o en otros usos, se organizan a través de estas que mencionó Carlos, llamadas inspecciones de cauce, donde ellos mismos, en un ejemplo de democracia participativa y presupuesto participativo, todos los años definen el mecanismo de distribución, los turnados, la asignación de los gastos que van a tener y es un ejemplo en la distribución a partir del control que también hacen los organismos estatales. Claro. Bueno, y también, por supuesto, gracias por haber venido, muchas gracias. Quería mencionar el tema de las acequias, que también le hacen toda la provincia. Porque tengan cuidado, mis amigos, y lo digo, por experiencia, ya lo he contado, el día que me caí en la acequia y me dio un golpe tremendo. Gracias, Carlos Santiago, por haber venido. Muy amables por contarles, definitiva, a todo el país y el mundo de qué se trata de todo el trabajo que hacen ustedes. Muy amables. Muchas gracias, Hugo. Volvemos con ustedes, mis amigos. Miren lo que es este paisaje, lo que es este lugar. Estamos en la provincia de Mendoza, estamos en este caso en Tunuyán, y este es el río Tunuyán. Volvemos con ustedes, regresamos aquí cuando lo dispongan. Día más que agradable, calor, está hermoso, 30 grados la temperatura. Esto es Vivo en Argentina.